Israel volvió a bombardear el miércoles la Franja de Gaza. Este ataque nocturno contra un barrio de la ciudad de Gaza se suma a los informados en el oeste de Rafah por la defensa civil de este territorio palestino, gobernado por el movimiento islamista Hamas. Más de ocho meses de guerra, desencadenada por el ataque de Hamas en el sur de Israel el 7 de octubre, han dejado al territorio palestino al borde de la hambruna, según la ONU. El conflicto también derivó en un incremento de las tensiones en la región, con fuerzas israelíes y el movimiento chiita libanés Hezbollah, respaldado por Irán y aliado de Hamas, enfrentándose casi a diario en la frontera entre ambos países. El ejército israelí afirmó el martes por la noche que se aprobaron y validaron planes operativos para una ofensiva en Líbano. La Agencia Nacional de Noticias Libanesa dio cuenta de bombardeos israelíes contra varias áreas del sur del país en la mañana del miércoles, incluyendo el pueblo fronterizo de Qiam. Por su parte, Hezbollah reivindicó el ataque con un dron contra fuerzas israelíes cerca de la ciudad fronteriza de Metula. Y más tarde, el ejército israelí anunció que el movimiento libanés lanzó aproximadamente 15 proyectiles hacia Kiryat Shemona, en el norte de Israel. A nivel interno, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu enfrenta una oleada de críticas por su gestión de la guerra en Gaza y por no haber logrado la liberación de los rehenes tomados por Hamas. Miles de personas se manifestaron delante del Parlamento el martes por la noche, por segundo día consecutivo, pidiendo elecciones anticipadas y la reanudación de negociaciones para liberar a los rehenes. La ofensiva israelí llevó a una comisión de investigación de la ONU a considerar que Israel es responsable de crímenes contra la humanidad, incluyendo el de exterminio en la franja de Gaza. Aunque los funcionarios israelíes han declarado en repetidas ocasiones que sus operaciones en Gaza tienen como objetivo destruir a Hamas y liberar a los rehenes, ninguno de estos objetivos se ha logrado, en gran medida a costa de miles de vidas. Un informe de la ONU publicado el miércoles recoge seis bombardeos israelíes indiscriminados y desproporcionados que mataron a al menos 218 personas en los dos primeros meses de la guerra. El reporte también acusa a los grupos armados palestinos de cometer crímenes de guerra desde el 7 de octubre. Tanto Netanyahu como su ministro de defensa, Joab Gallant, así como tres líderes de Hamas, son objeto de órdenes de arresto emitidas por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.